Atención, este video no está hecho para menores de edad y puede sacarte del closet Si no estás acostumbrado a ello, no lo mires Elisandro Muñoz, es una página no recomendada para cardíacos, flamers, tóxicos, personas sin amor propio, envidiosos o frustrados Mis cachineros, miren por acá tenemos a quién Hermano, uy, el editor de Computer Shop, hermano, el editor Hermano, dime, háganme el de mí en mis espaldas, ¿no hermano? Que no lo vea, que no se... En EVIDIA ¿Por qué? ¿Por qué? Si se enteran de las habilidades de este señor, se lo llevan Menos mal que no habla Todas las miniaturas, todas las miniaturas Menos mal que no habla, ¿sí o no, Lucho? Menos mal que no habla, porque si no se va, muy fácil ¿Ha visto el video de... de... ¿cómo se llama? del pelotero este, ¿cómo se llama? de Orejita Flores Puta, que sedición, ma... ¿Se edito? Está el señor Edito Hermano, ¿dónde... dónde te podemos ubicar si queremos contratar tus sediciones, hermanito? No, este... 965-674-756 Me pasas un shortcito y yo lo publico acá al costadito, pues para que... Pablo El Vallartigan, Juanito Alimaña y muchos amigos más Que aquí están... Que simplemente lleva un componente más, una tarjeta de video Haciendo corto que tengas, ¿qué hayas hecho? Ahí va Te saco al loco, le digo, ¿qué pasa? Hermano Así cotiza Luchitazo Uy, la humildad, hermano Estamos del aire de ensamble, hermano Luchitazo está mordido conmigo, hermano ¿Qué pasó? ¿Cómo morder la gambia? ¿Qué pasó, hermano? Es que hermano, le dije, si así cobran los precios, ¿cómo me morderán la gambia? Le dije, la venosa Se me botó del grupo, hermano Está asado Está asado, hermano ¿Qué están ensamblando acá, hermanito? Esa vez, esa vez ¿Qué? No, por laición de vida vamos a hacer Ahí, ya, pues... Mis cachineros, estamos en Computer Shop En este... El día de hoy, mis cachineros Y miren lo que les voy a mostrar Miren este súper ensamble, hermano Acércate por acá, mi querido Simo Anuel de Coyabamba Miren, un poco, mis cachineros Miren esta PC Y acá... Hermanito, ¿estás libre para que me indique esta PC? Estamos acá con el gran Piedro Hermano, ¿Este gabinete es la versión 2 del Backstreet Pursor? No, no, este... Ojo, que esta es la versión 1 1, ok La versión 2, hemos... Ya que ha habido muchas quejas acerca del modelo Porque cuando queremos a veces... El cableado Hacer instalar una... O cableado, instalar una refrigeración líquida Quedaba muy corto en la parte de arriba, así que... XPG lo ha mejorado y le ha dado más o menos un bloque de unos 8 centímetros más Y nos ha dado más espacio para gestión, más espacio para poder almacenar una líquida más grande, con un radiador más grande Y todo sea más cómodo, ¿no? Hermanito, esta... Por ejemplo, ¿qué tiene? Acá le hemos puesto... Es una repotenciación El cliente le ha puesto una pantallita... Sería bonito que lo prendamos para que lo veas Ok, hermano, quiero verla No, 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 no Quiero vértela ¿Esto qué cosa es? ¿Un estante? Sí, una repotenciación también Se le ha aumentado una tarjeta de video Le hemos cambiado los ventiladores Mira, te voy a mostrar los ventiladores que tenía Ok Mira, estos... De 10 soles, ¿no? De 10 soles Se le ha puesto una demora bicolor Uy, hermano, mira, ya que estamos hablando, hermano Es un ventilador este más... Mucho, mucho que estamos hablando... Mucho que hacemos ensamble, ensamble, ensamble los videos Hay que hablar de repotenciación, ¿no? Sí, no, es que hoy en día mucha gente ya tiene la máquina Claro Y mucha gente compró en pandemia Y en pandemia no había mucho stock De gráfica Y tenías que comprar case Lo que había más, pues, no, lo más económico, los chinitos Y entonces... Y entonces ahora hay más variedad Hay más modelos Productos con más flujo de aire Memorias de más calidad Por ejemplo, ¿qué pasaría a esas personas que han comprado su Ryzen 5, 5600G Su Ryzen 7, 5700G Con gráficos integrados Que lo compraron hace dos años, tres años Y el día de hoy ya quieren aumentar una tarjeta gráfica ¿Qué gráfica les recomendaría? Claro, ahorita... Yo, mira Te voy a decir 4060 Y todos los haters van a decir No ¿Por qué 4060 si ese profesor es PCI 3.0? Ok Está bien Pero lo que pasa es que no puedo poner una 3060 No te puedes poner atrás Tienes que ofrecer 4060 Porque es lo que ya se está usando Ya seguramente Puedes vender de repente el procesador Y comprarte un procesador PCI 4.0 Eso ya es De aquí para adelante Pero lo principal es la gráfica Una 4060 como mínimo yo recomiendo Claro, muy aparte por el precio también También el precio Acuérdate que en pandemia Y estamos hablando de hace años atrás Una 3060, 2.500 soles 3060, 2.500 soles 2.500 Actualmente una 4060 Que es la misma versión, digamos, de la 3060 No, 1.299, 1.300 soles 1.600 soles Aproximadamente Correcto Entonces es una buena opción El procesador Ryzen 5 5.600G en pandemia 1.500 Claro El Ryzen 7 5.700G en pandemia 2.000 soles Hoy día 520, 530 soles 540 soles Claro Y el otro está 800 por ahí Claro Entonces está bien hermano Entonces son las repotenzaciones Para que veas lo que Lo que Bueno Más que todo ha sido A pedido del cliente Pero Quiero que veas Ok Quiero que veas Cómo ha quedado Porque El cliente quería Sí o sí Una refrigeración líquida Mira esos ventiladores Esos Lee and Lee Vienen con pantalla Esa es una pantallita digital Que ves en los ventiladores Ah, es una Lee and Lee hermano Exacto La refrigeración líquida Es una Lee and Lee Los ventiladores de acá Mirá Acá falta de estar Ah, sí Eso falta ajustarlo Falta ajustarlo Porque la han cambiado también El M.2 Acá hay una pantalla Esa es una pantalla Esta parte de acá Mirá Ah, es una pantalla Es una pantalla La puedes personalizar Según lo que tú desees ¿Y cuántas los ventiladores hermano? Esos ventiladores Salen como 580 soles El T3 El T3 El T3 El T3 Es que viene con pantalla Hay que personalizarlo Puedes poner incluso La cara del sacalocro Acá La cara de la chamita abajo Y Luchitazo abajo Y Luchitazo abajo Los tres Pueden estar ahí En un solo T3 Así que Hermanito Y acá estamos acá Un poquito de un resumen De tarjetas gráficas hermanito ¿Tendrás los precios actualizados? Sí, claro, claro Tiembres, tiembres Sí, sí No le importa a nadie Lo LED si te lo revienta en la cabeza Es mi que señoras Estamos acá con El Tío Piero hermano Hace tiempo que no hacemos gráficas hermanito Ya, pues vamos a darte las gráficas que están pidiendo Ya hermano ¿Qué gráficas tenemos? A ver, vamos por aquí Me estabas comentando que te habían llegado unas buenas ¿Unas buenas? Sí hermano A ver, vamos a ver Bueno ya, mira Las que más salen Las que más están vendiendo ahorita Son las 4060 Esta versión Ventus 2X ¿Qué hora tenemos? En 1319 soles ¿1319 soles? Tenemos la Asus Dual que nos ingresa la otra semana Que van a estar, me imagino que 30 soles más 40 soles más, no lo sabemos ¿Ok? Nos están ingresando 100 unidades ¿Por lo aproximado? Sí, aproximado ¿100 unidades? 100 unidades Ahora, para la gente que busca una 4060 Más top, más premium Tenemos la 4060 Esta versión OC Roge Strix Que la tenemos en 1699 soles 1699 soles ¿Lo saben? Y Por ahí Si quieren también Ah, bueno Esta versión gente 4070 Ti Super Esta TUF Gaming La tenemos en 3900 soles Esta versión ya saben que es la que más pedida Por ahí veo otras versiones Un poco más caras Y Y obviamente de menos calidad que esta Porque se han puesto un poco escasas ¿Ah? Ok Pero las tenemos aquí en Computer Shop Hermito, pero he visto otra 4070 que te había llegado Ah, tenemos esto también, ¿ah? Por ejemplo Uy, la TI Esta de I super Roge Strix Ok, bueno, TI Lo sé Para la gente que busca algo más premium también acá está ¿Cuál es el precio, hermanito? Esta gráfica Esta sí está cara Está a 4.450 sal Uy, también porque es la marca de Roge Sí, porque es Roge Strix Siempre el precio se va más arriba Y bueno También comentarte que Para la gente que está buscando la nueva generación de Ryzen También la tenemos aquí ya en Computer Shop Ok Ya saben La Ryzen Este es 9000 Este es la serie 9000 Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X El Ryzen 9 ya lo han armado Teníamos ahí Pero igual tenemos disponibilidad de todos los modelos O sea, esta es la 7600 Esta es la 9600 Mira, 7600X Después sale la serie 8000 Que son los APUS ¿No? Los gráficos Y esta que recién ha salido hace una semana Más o menos lo tenemos acá en Perú Ok Y es el producto nuevo Lo tenemos aquí en Computer Shop Siempre Como siempre Ideal, hermano ¿Qué tarjeta gráfica sería ideal para esas APUS? Acá cualquier gama alta No te va a generar un cuello de botella Cualquier gama alta Hasta una 4090, hermano 4090 Ahora Importante, chicos Que obviamente nosotros que trabajamos con la marca Tenemos el respaldo de la marca, ¿no? Garantía La garantía del producto Que es garantía con la marca directamente Así que eso es algo que Algo que es muy importante Valioso para nosotros y para el cliente, ¿no? Porque a nadie le gusta esperar Uno paga su plata y necesita soluciones rápidas Así que La idea es que la marca nos respalde Y nos apoye cuando tengamos algún problema, ¿no? Ok, hermanito Y, por ejemplo ¿Qué procesor? Bueno, ¿qué fuente de poder? Perdón, diría ¿Qué watercooling? ¿Replicación de aire? ¿Sería ideal para los procesores que me acabas de mencionar? Bueno, tenemos 4060 Ti 4030, 50 Todas las gráficas, en realidad No solamente las que te he mostrado, ¿no? Pero ya depende del cliente Ahora, lo que es disipación Tenemos para la gente que está buscando disipación ITX Tenemos acá estos perfil bajo Ok, perfil bajo Para procesadores de gama regular Puede ser un Ryzen 7 Un i7-12000 Tranquilamente Podemos controlar las temperaturas con un disipador como este Miren Son seis pipas Pero para ideal para los procesores que me acabas de mostrar Podría ser para el Ryzen 7 También estamos usando para el Ryzen 7 Estamos usando también este Perless Assassin También ¿Qué? El Assassin que es el 120 Black Ok Esta versión, muy buena Tranquilamente podemos controlar Y también no se olviden Para la gente de Intel Recalcar a tu gente No hay que tener miedo con el tema de Intel Ya tenemos parche para Intel Y estamos dando soluciones Hoy día hemos armado varias máquinas con 14700K Le ponemos su bracket, el corrector de Thermalright Y aparte le hacemos la actualización de BIOS para poder controlar las temperaturas ¿Cuál es el problema que estaba teniendo? El tema del microcódigo Lo que pasa es que estos procesadores se estaban yendo en consumo Normalmente el consumo Si tú ves en la web dice 250 watts Que es el consumo Entonces tú buscas una refrigeración líquida que controle unos 250 watts a 300 watts Pero ¿Qué pasaba? Que cuando lo estresamos, lo llevamos a estrés Que es normalmente mucha gente que trabaja en productividad Se iba sobre los 300, 340 watts Entonces eso es demasiado Claro Y entonces ahora lo que ha hecho Intel es sacar una actualización de BIOS Que nos controla a 250 Y tenemos un mejor control para las temperaturas de nuestro procesador Claro Está bien, perfecto A mí me parece muy bien Con esa mejora Así que no hay que tener miedo a Intel Que Intel siempre está dando solución para todos sus clientes Amigo, ¿y me hubiera dicho de esa 4070 Super que no hubiera dicho el precio? Esta es la versión más económica que tenemos La versión Ventus La tenemos en 2799 soles 2799 soles Perfecto, hermanito Y por ahí la Aero Super en blanquita 4070, 3100 4070 Super Aero Blanquita Está bien, perfecto, hermanito Está bien, perfecto, hermanito Y bueno, placas tenemos todas Hermanito, ¿y esos nuevos procesadores que llegó? Las plaquitas ¿Qué placas son ideales? Ya saben, mira Lisandro AMD Como los tuvo 5 o 6 años casi Ryzen primera generación Segunda generación Tercera Cuarta Quinta Cinco generaciones Con una misma placa Claro Está pasando lo mismo Tenemos Ryzen serie 7000 8000 9000 Con la misma placa Ok, perfecto Están saliendo nuevas placas Pero vamos a poder actualizar el BIOS de nuestras placas anteriores Y seguir subiendo Para poder subir Para usarlo Ok, perfecto, hermanito Eso es lo que voy a hacer Y estas fuentes, hermano Las pondría Esta le puedes poner, por ejemplo Esta es la de tiro Mis cachineros, miren Muchos han estado preguntando Eh, Lisandro Y monitor de 100 Hz De 27 pulgadas Está acá 27 pulgadas 100 Hz Mis cachineros De la marca Xiaomi Xiaomi Este vendría a ser el monitor, hermanito ¿Quién es el cliente? Hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanito? ¿Le gusta? Para usar un monitor económico ¿No? De la pantalla que tenía Es una copilación Y con 100 Hz, hermano ¿Y para qué lo vas a usar normalmente? Eh, bueno ¿Para qué tipo de no por? Vas a ver ¿Por qué te ríes? No, no ¿Juegos? Juegos, este, trabajo, universidad Ah, perfecto, hermano ¿Qué estás estudiando? Eh, industrial Ingeniería industrial Ah, ok, hermano Para autocad te vas a servir bacán También el tema que tiene IPS Sí Ok, perfecto, hermanito Está chévere ¿Todo conforme? Con conforme Ok, hermanito ¿A cuánto te está costando? Eh, 370 Ok, o sea No es Has venido por la página Por lo que han publicado Sí, he venido por la página Y Los precios están cumpliendo O sea, no es fake Sí, está bien Chévere, hermano Muchas gracias Gente, no se olviden Que tenemos El taller de Computer Shop Todos los días Tenemos clases martes En la mañana En la tarde Jueves también Sábado también En la mañana En la tarde Y domingos También para los que no pueden Estamos formando gente Capacitando gente Para que puedan aprender A ensamblar Diagnosticar Instalaciones Disipadores de aire Watercooling Todo, chicos Todo, todo, todo Ok, los números ¿Hay igual al mismo número? Aparecen los números Escríbanos Si quieren participar en el taller Y de todas maneras Se vienen novedades Acerca el taller Hemos estado hablando Con las marcas En NVIDIA Y algunas otras marcas Y queremos hacer un taller Así Con lo que es NVIDIA Con inteligencia artificial Inteligencia artificial El parte de NVIDIA Por ahí Gigabyte Asus MSI Están todos Dispuestos a poder Entrar Y hacer Estamos buscando el ambiente Donde hacerlo Y también Poder convocar Una cantidad regular de gente Entonces suscríbanse Y Que inscríbanse La gente Hola Soy la direta show De JVNATV Quiero mandar un cordial saludo Para mi lindo sobrino Lissandro Muñoz Y a toda su comunidad Locreda de PC Gamer Un besito a mi hermoso Y Lissandro Te mando un super beso Un super abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos esos locredos de Gamer Por favor Muy pronto estaré con ustedes Para pasar la super vida Y en especial Lissandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza Fuerza Vamos Gamer Gamer